Cuando un amor se va Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, mañana atardecerá Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, mañana atardecerá Dice que ya se va, que se vaya, que se vaya Te deja por otro amor, que se vaya, que se vaya Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, mañana atardecerá Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, mañana atardecerá Siempre dice que ya se va, que se vaya Y que nunca más regrese Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, mañana atardecerá Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, mañana atardecerá Porque si no es ahora, mañana atardecerá Dice que ya se va, que se vaya, que se vaya Dice que ya se va, que se vaya, que se vaya Te deja por otro amor, que se vaya, que se vaya Déjalo que se vaya, que pronto volverá Porque si no es ahora, mañana atardecerá Ya no sufras, ya no llores, ya no llores Ya no sufras, ya no llores, el pronto volverá No lo busques, ni lo llames, el solito volverá Ya no sufras, ya no llores, el pronto volverá No lo busques, ni lo llames, el solito volverá Y como llores a guitarra, Freddy Gutiérrez murga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!